Bueno, estoy aquí con Jorge Inés, director, dramaturgo, profesor, bueno, muchas cosas, Jorge. ¿Tú con cuál te quedas o con qué te quedas de cada una de tus profesiones? No, me quedo con una, maestro de actores. Las demás son secundarias, dependientes de esa esencia que me constituyo. Yo soy maestro de actores, dirijo, escribo libros, pero esencialmente lo que me constituye es mi encuentro día a día con el actor en eso que es descubrir juntos sentido, ¿no? Sentido y arte. ¿Con qué te quedas tú el libro? Bueno, yo fundamentalmente me quedo con, sobre todo, sí, sí, sobre todo hay una ventana que me parece fundamental y es la que expresa que un actor con técnica es un actor que tiene algo que hacer y un actor sin técnica es un actor que hace porque tiene que hacer algo. Creo que realmente es algo, es un mensaje estupendo para cualquiera que pretenda ser actor y que quiera dedicarse a esta profesión. Y sobre todo me quedo con la concisión, con la objetividad con la que Inés señala una serie de pilares fundamentales para, una serie de, digamos, de señales en la ruta para no perderse. Eso es un, el concepto de brújula, que es un concepto que se desarrolla en el libro, bueno, pues el libro en sí es una brújula, o sea, que me parece interesante por ello. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Jorge como actor. Pues muy buena, sigo todavía en la escuela, es un proceso formativo que, bueno, realmente son cuatro años, pero, bueno, nunca terminas de aprender realmente. Entonces, yo todavía estoy siguiendo este año y seguramente continúe un año más. A mí me ha servido mucho, me parece muy interesante la metodología porque yo venía de otras escuelas muy distintas en la que la racionalidad era lo importante, el texto, el hablar, como yo creo que como se hace en el 80 o el 90% de las obras que hay en España. Entonces, con Jorge he visto cosas diferentes, el interrogar al cuerpo, que es de lo que siempre habla él, que el personaje nazca desde ti, desde los pies hasta arriba, hasta la cabeza. Y, bueno, me parece muy interesante la hora de crear tú, sobre todo, Jorge te deja, te da herramientas, sobre todo, te da herramientas, te da técnicas para que tú puedas crear, para que tengas libertad a la hora de crear y de meterte en un personaje, que todos tus personajes tengan un objetivo muy claro, un objetivo, la brújula de la que habla él siempre, ¿no? Entonces, como maestro de actores has escrito la obra de las 25 ventanas, ¿con qué ventana te quedarías tú, por ejemplo, para los actores que empiezan? Para los actores que empiezan me quedaría con la 1, increíble, no casualmente es la 1, que se llama simulacro, no casualmente, porque lo que debería descubrir un actor que empieza es que el ensayo no debe ser un lugar como si se ensayara, no debería ser un simulacro de ensayo, sino un lugar que pasen algunas cosas que no haga como que ocurren, sino que ocurran. A partir de ahí empieza todo. Tú comentabas durante la presentación que el teatro es el patrimonio del actor. ¿En qué sentido te refieres tú a esto? Pues porque el teatro, después de los ensayos, cuando se estrena la función, ni siquiera el director está presente, o es muy raro que esté el director presente. Entonces, los actores son los que tienen la responsabilidad de hacer lo que ellos quieran hacer con su función. Es decir, al final, cuando ya terminas con los ensayos y estrenas la función, lo que haces como director es entregarles a los actores el legado, el legado de los ensayos. Entonces, en ese momento, ahora hacéis lo que tengáis que hacer. El actor responsable es el que cuida de la función. El actor irresponsable es el que la deforma, la transforma, la deteriora, la usa en exceso. Me ha gustado mucho que durante la presentación hablabas de que es muy difícil a veces que un actor se dé libertad, que tenga esas ganas de jugar. ¿Cómo consigues tú, en los ensayos, que un actor se libere y consiga entrar en ese juego de ser como un niño otra vez? Sí. Hay que desarrollar, a través de lo que es la técnica de estimulación de la libertad, ¿no? ¿Por qué hay que estimular la libertad? Porque estamos todos los condicionados que podemos estar para repetir neuróticamente mensajes que inculcan en nosotros y que, en definitiva, no elegimos. Y lo peor es que ni siquiera somos conscientes de que eso es así. Es como si hubiera un mandato que nos hace desear lo que otros han decidido que tenemos que desear. Cuando me encuentro con la gente, viene tan determinada por todo esto, que uno de los problemas que descubro es que hasta que no aprenden a desear un poco mejor, y eso muchas veces tiene que ver con valorizar ese momento del ensayo, donde el deseo se convierte en una capacidad de descubrir cosas que hasta ese momento no había descubierto. Si no creen que ensayar es hacerlo bien. En realidad, ensayar es descubrir algunas cosas para poder empezar a trabajar. Bueno, así, en el marco de una entrevista, es muy difícil determinar cuáles son los ejes técnicos, pero básicamente es plantear algo que le permita al actor descubrir que puede ser libre, que eso no lo ha perdido. Me gusta mucho que debajo de las 25 ventanas aparece el director, el actor, el ensayo, el teatro. Entonces, ¿qué hace falta para ser un buen director, ser un buen actor, hacer un buen ensayo y, en definitiva, hacer un buen teatro? Bueno, hace falta técnica. Una de las carencias grandes que tenemos en el actor español es que no se cree mucho esto de que la técnica exista. Y si no hay técnica, es muy difícil que se dé el equilibrio que yo pretendo entre lo ético y lo técnico. Entre lo técnico y lo ético. Desde la técnica uno puede empezar casi acercándose a lo metafísico, sartreano, ¿no?, de la búsqueda de una ética. Pero la técnica necesita de la ética, se auxilia de la ética. Una técnica sin ética sería una técnica vacía. Pero una ética sin técnicas sería una ética paralizada, inmóvil. Ambas cosas se necesitan mutuamente y ambas cosas las tiene que descubrir el actor en su proceso creador. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Jorge. Y nada, las 25 ventanas de Jorge Inés. Muchas gracias.